Sacúdate en tu cripta, we are Sudamerican Rockers Muy buenas amigos, ¿cómo andan? ¿Cómo anda todo por allá? Me acabo de desayunar con la noticia de que hubo un nuevo terremoto en Chile demostrando claramente que Chile es uno de los países más sísmicos del mundo a mí me dan muchísimo miedo los terremotos y ustedes se lo toman como una noticia normal, digamos como un terremoto más aunque este me parece que fue bastante fuerte fue en San Pedro de Atacama, me parece el epicentro de 7.3 en la escala Richter me parece que fue bastante fuerte como para tenerlo en cuenta como para que salgan en las noticias eso me parece que como que está un poquito más arriba de lo normal si no se cagan de risa y ni se inmutan eso he aprendido también de la gente de Chile cómo viven los terremotos la verdad que yo no me voy a dejar de acostumbrar nunca porque le tengo terror pero bueno, tengo muchísimos amigos ahí que hablo seguido por Whatsapp y cuando hay un terremoto se cagan de risa cuando hay un movimiento, le llaman temblores ni siquiera un terremoto pero bueno, acá me busqué un video del canal Meganoticias que está informando al respecto y también hablan sobre el terremoto y dan un poco de información como para también yo ir aprendiendo al respecto dicen que a los temores los tenés que afrontar con conocimiento que cuando vaya a Chile por ahí viva la experiencia ojalá digo no, sí, un poquito nada más no mucho más me desmayo pero bueno, dale vamos a ver la noticia espero que no haya habido algo feo digamos que se haya caído algo víctimas no vi bien la noticia creería que no porque Chile está muy preparado para afrontar los terremotos pero bueno, vamos a darle play a pasar el susto de un gran terremoto preguntémoselo a Danilo Villegas porque está con con el profesor Barrientos que más sabe en Chile tal vez de terremotos y sismos adelante Danilo claro Gonzalo estamos acá con el director del Centro Simológico Nacional don Sergio Barrientos con quien estamos hablando acá también que viendo, monitoreando que en los últimos 20 minutos se ven diversas réplicas que siguen ocurriendo me decía usted que esto que vivimos que se vivió ayer en el norte del país de 7.3 es científicos en alerta por enjambre sísmico en el norte ¿qué sería un enjambre sísmico? eso no lo había leído ni escuchado nunca me imagino mirá lo que voy a hacer lo voy a aventurar en mi ignorancia perdón si le derro mucho que debe ser cuando cuando hay un temblor que genere otros temblores ¿no? como un efecto contagio eso me estoy imaginando que puede ocasionar por ahí un movimiento normal puede ocasionar uno más grande eso creería que por eso se le llama enjambre sísmico y también había visto ahí que ya van 50 réplicas por favor 50 veces sentís que se mueve la tierra es un sin palabras loco acá mucho me gastan que todas las botellitas al menor temblor se me vendrían abajo y sí aparte esto no está murado no está nada el primer temblor le viene todo gracias a Dios no hay yo a veces me lo choco y tengo que andar atajando la botellita el segundo más grande en los últimos 8 años hace mucho tiempo que no se veía un movimiento de este tipo buen día gracias por estar con nosotros que tal muy buenos días sí es correcto lo que usted dice en el sentido de que este ha sido magnitud 7.3 ha sido el evento sísmico más importante más grande de mayor magnitud desde el 25 de diciembre del 2016 en que ocurrió el terremoto de Melinca o del sur de Chiloé con magnitud 7.6 en ese sentido ahí estábamos viendo que se han mantenido las réplicas ese mapa también nos puede mostrar cómo se llama lo que estamos viendo ahí se mueve la cámara de seguridad abajo se sigue moviendo esto bueno justamente nosotros con ese sistema estamos monitoreando el pulso estamos tomando el pulso a Chile en el sentido de que cualquier sismo que ocurra en el país va a ser captado por las estaciones que hemos instalado y eso nos permite conocer las características del sismo la ubicación la latitud profundidad más el tamaño más la magnitud del sismo de modo que este sistema que nos permite ahora prácticamente revisar todo el país con sismos de magnitud 3 estaban jugando al fútbol y sintieron el temblor y la gente está corriendo ¿no? está dejando ¿no sería ahí un lindo lugar para quedarse digamos en el medio de una cancha que no hay nada que se te pueda caer encima? calculo ¿no? capaz que están yendo para sus casas capaz que estén en la familia y bueno estoy haciendo todo adivinando ¿no? que cómo puede estar actuando la gente sin saber absolutamente nada este sistema este sistema que nos permite ahora prácticamente revisar todo el país con sismos de magnitud 3.0 o superior podemos decir en qué parte tiembla más y en qué parte tiembla menos y justamente esta zona donde ocurre el terremoto de ayer el terremoto de anoche es una zona sísmicamente más activa del país junto con otra zona un poco más al norte también pero gran parte de la simplicidad que nosotros observamos mensualmente proviene de este lugar Sergio desde el estudio lo saludan está con retorno también de Sergio Barrientos tiene todo un sistema de medición de alerta está muy adelantado Chile usted decía que además se está hablando en otros países de este terremoto ya que afecta a la zona norte de nuestro país preguntarle si hubo esta seguidilla de temblores que anunciara que anticipara no siempre esa seguidilla de temblores de enjambre sísmico en la antesala de un fuerte remesón pero en este caso hubo algo que pudiera anticiparlo y la otra pregunta es si efectivamente se puede saber si ya se liberó toda la energía acumulada eventualmente en esa zona bueno respecto a la primera pregunta en el norte justamente esta zona es una de las zonas más activas sísmica sísmicamente más activas del país es donde ocurre gran parte de la simplicidad y que ocurre regularmente en el país ocurre en la zona norte yo diría que justamente en la zona que ocurrió el sismo de ayer y un poco más a norte también en profundidades de un poco más de 100 kilómetros son las zonas donde ocurren más sismos por unidad de tiempo que en cualquier otra parte del país cuando no hay réplicas de un terremoto en otro lugar de modo que no llama la atención que exista esta simplicidad en este lugar la magnitud llama la atención porque no ocurren regularmente sin embargo ha habido terremotos importantes en esa zona en el pasado en diciembre del año 1950 un terremoto de magnitud cercano a 8 cerca de Calama en la misma región de modo que incluso estas magnitudes alcanzan valores superiores en este lugar respecto a qué es lo que se espera en las próximas horas uno pensaría que quiero hacer hincapié en el dato que estamos hablando de un terremoto de 7.3 que en cualquier otra parte del mundo sería un caos estaría generando muchísimas víctimas muchísima destrucción en Chile están dando la noticia como no sé como la del clima se daría acá en Argentina con una tranquilidad claramente primero acostumbrados a esta clase de eventos y segundo muy preparado Chile tecnológicamente para afrontar los terremotos he visto hechos videos de cómo incluso desde Japón han venido a conocer la tecnología antisísmica de los edificios en Chile así que a fuerza a correr de los años aprendiendo terremoto tras terremotos hoy con uno de 7.3 ni se inmuta la gente y en otro país sería vuelvo a repetir sería verdaderamente un caos estarían todos muy asustados el sismo principal ya ocurrió no podemos anticiparlo pero si nos basamos en otras secuencias que han ocurrido en el pasado lo más probable que ocurra es que estas réplicas que están ocurriendo sigan distanciándose en el tiempo haciéndose cada vez menos frecuentes y hasta desaparecer o pero que en esa zona como es tan activa van a seguir hay un nivel de background de sismicidad que va a seguir ocurriendo regularmente profesor barriento lo saludo por acá Daniel Silva nos hemos visto algunas veces en el pasado profesor lamentablemente acá es importante también que podamos explicar lo siguiente algunos dicen bueno con esto se liberó la energía y el concepto de la recurrencia que significa que más o menos cada 100 120 años hay un terremoto 8 o superior o cada 200 y 400 uno eso lo vi también me lo contaron por lo general entiendo y a eso usted nos puede explicar que esto se refiere a otro tipo de terremotos que son en la zona de subducción en el caso de intraplaca la verdad es que no está tan estudiado por lo tanto adelantar o decir que con esto ya se acaba cualquier probabilidad digamos de terremoto en la zona no sería correcto no es así usted tiene toda la razón en realidad lo que se habla de la hipótesis o ya la tesis de brechas sísmicas corresponde a los sitios donde hay interacción entre ambas placas es decir la placa de Nazca penetra bajo la placa sudamericana es ahí donde se acumula la energía y esa es la zona de contacto entre ambas placas eso ocurre en los primeros 50 kilómetros de profundidad digamos ¿no es cierto? es una zona en diagonal o inclinada en la cual se acumula la energía y esta se libera como usted dice cada 100 150 200 años dependiendo del tamaño del terremoto o incluso superiores centenas de años cuando se trata de temblores de magnitud 9 o superiores como el caso de 1960 que tiene periodos de recurrencia de 300 o más años en el caso de los terremotos como el de ayer o el terremoto de Chillán están hablando que estaría en fecha de que suceda la liberación de la energía de esta clase de terremoto que estamos viendo de cuando una placa se mete abajo de otra la placa de Nazca bajo la placa sudamericana eso me acuerdo haberlo aprendido en el colegio que te enseñan cómo de dónde salieron la cordillera de los Andes que es producto del movimiento del choque de las dos placas el dato que no me gusta que estaríamos en tiempo muchos han dicho que espera por ahí en 10, 20, 30, 50 años pero que es un plazo corto de que podría generar un gran terremoto por eso en referencia anteriormente son sismos que ocurren al interior de la placa que es subducta y eso no los conocemos no sabemos muy bien cómo se generan y si tienen recurrencia la impresión es que cuando cuando hay una sismicidad de Maitú 8 aparentemente rompe toda la placa se pisura toda la placa y esa parte probablemente no vuelva a tener terremotos así que tiene que acumularse en otra parte de la placa que es subducta pero eso todavía recién tenemos estos instrumentos instalados que nos permiten recién digo los últimos 20 años tenemos instrumentos que nos permiten ver con detalle lo que está sucediendo en estos terremotos más grandes no son muy frecuentes los terremotos grandes de Maitú 8 no son muy frecuentes en Chile pero existen de esta profundidad de profundidad intermedia o mayores que 60 160 kilómetros Sergio los grandes terremotos o algunos de los más grandes que ha tenido Chile de hecho son lo que se conoce como subducción ahí en la fosa y generan muchas veces tsunami pero me gustaría que nos cuentes brevemente también porque terremotos intraplaca como este han dejado o han causado grandes desgracias en Chile yo les decía por ejemplo Chillán 1939 que dejó bueno las cifras están viéndose históricamente pero entre 8000 y 24000 personas muertas según las estadísticas exactamente qué locura por Dios sí es correcto dentro de la historia de Chile uno de los terremotos más devastadores con consecuencias de víctimas fatales ha sido justamente el terremoto de Chillán de 1939 enero de 1939 también ha habido otro terremoto de 1950 en la cercanía de Calama el terremoto de Tarapacá en el año 2005 también fue otro terremoto importante y así ha habido varios en el pasado de hecho bajo la ciudad de Santiago también han ocurrido terremotos de este tipo en 1945 en septiembre de 1945 volumen de 7.1 así que estos terremotos existen en toda la región yo diría que que le llamamos intraplaca de profundidad intermedia son distintos que los terremotos de contacto quiero aprovechar algo perdón me quiero salir un poco libreto porque Sergio es importante que tú le digas a la gente aprovechando esta instancia nuestro país uno de los más enemigos del mundo estamos viendo ahí en el video son las réplicas eso es el movimiento de 7.3 yo estaría recontra recagado si se me mueve todo en la pieza mirá por Dios Japón miramos para México porque ellos tienen alerta temprana de otro tipo de sismos que son los que ocurren más cerca de la fosa es cierto pero eso también ocurren en Chile y son devastadores por lo tanto ¿por qué no aprovechas de llamar también a la autoridad a que apoyen con los recursos? ustedes están llevando adelante un piloto para poner sensores en el mar en cables de fibra óptica pero no ha avanzado esto lo suficientemente rápido ¿por qué? porque no es Lucas entonces aprovecha de contarnos muy brevemente eso de hacer el llamado para que estemos alertados bueno en realidad estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para conocer de mejor manera monitorear de mejor manera la simplicidad en nuestro país y uno de esos y uno de esos elementos que ha sido recientemente desarrollado en el mundo es utilizar la fibra óptica como detector de sismo como si fuera un sismómetro y en ese sentido estamos haciendo realizando gracias al aporte y al apoyo de GTD estamos utilizando una fibra óptica que nos permite conocer los detalles de las rupturas cuando ocurren cerca del fondo marino donde está ubicado el cable de modo que eso nos permite conocer desde la otra perspectiva para nosotros es muy difícil instalar instrumentos en el fondo marino y que esos instrumentos entreguen información en tiempo real el aprovechar esta fibra óptica es fantástico para un país como el nuestro estamos haciendo todos los esfuerzos y esperamos en el futuro poder una vez que estén desarrolladas las técnicas para hacer este mecanismo operacional poder incorporarlo a las tareas regulares del centro simológico que es una de las tareas que queremos realizar porque el aporte es extraordinario de esta nueva tecnología director le queremos agradecer su tiempo está trabajando salió de su oficina para atendernos en el mucho gusto de esta hora y también aclarando las dudas en torno a este movimiento sísmico que se vive durante la noche de ayer y que nos tiene alerta también a cómo se sigue comportando este fenómeno con la imagen en vivo de Mario Pérez muchachos seguimos con ustedes muchas gracias bueno está ahí está el informe muy bueno ahí sale otro video también que dice sismo 7.3 en San Pedro de Atacama era el terremoto me imagino que dice era el terremoto que se esperaba en la zona calculo es lo que hablaban también acá en este video muy bueno ahí lo del poder utilizar los cables ópticos ¿no? la fibra óptica como para medir o estar registrar si hay algún movimiento en el fondo del mar eso nunca lo había escuchado también y es una muy buena idea también que seguramente ha nacido de Chile también que se le ocurre la idea que están siempre a la vanguardia en todas estas cosas pero bueno ahí nos informamos un poquito espero que no están hablando de víctimas ni de derrumbes nada simplemente de las réplicas así que voy a seguir atento a las noticias pero me parece que no ha pasado a mayores por esto justamente de lo preparado que está Chile para afrontar los terremotos en otro lado vuelvo a repetir un terremoto de 7.3 sería una noticia totalmente diferente una postura totalmente diferente de los medios de comunicación y de todos de los periodistas se ve con mucha tranquilidad el informe y aprendiendo incluso como siendo educando incluso el informe me sirvió para aprender igual me sigue dando muchísimas cosas muchísimo muchísimo cagazo pero bueno gente ya saben si les gustó el video déjenles muchos likes si son nuevos suscríbanse al canal si hay gente de Atacama saludos para todos espero que estén bien déjenme en los comentarios ahí si hay gente que está viendo este video de Atacama espero que estén bien y me cuentan cómo está la situación nos vemos en una próxima video de reacción hasta luego